Hoy vamos a hablar de perdón, hoy vamos a hablar de perdonarnos, de perdonarnos. A Cristian incluso ayer yo comprobé, Rivas Rivas, y yo ayer en mi oficina comprobamos, Rivas, que la esposa de Cristian ya perdonó a Cristian, ya lo perdonó por, señora, señor... ¿Tú tienes otros datos, niño? Nosotros tenemos otros datos, ya bien contestatario, el niño bien anarquista. Yo tengo otros datos, 4T, vaya, ¿no? Cálmate, niño, no manches, se pone ya muy loco, ya muy contestatario, tiene otros datos. Bueno, luego te cuento por qué se fue el Sisi. Señora, ya ve que hay cosas imperdonables que se hacen en la casa, como... A ver, ¿qué cosas son imperdonables en tu casa, Cristian? Llegar tarde. O no llegar. No llegar. Que se vaya a tocar de mariachi, llegue sin trusa y sin dinero. ¡Ah, querido! Pero nada más grave, nada más grave, señora, usted no me va a dejar mentir. Incluso, señor, que usted, pues también la ha pasado por la que pasó, Cristian, no me va a dejar mentir. No hay nada más grave que regresar a la casa... Sin topper. ¡Ay, uy, 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 uy! Mira, aunque sea la tapa. Aunque sea la tapa, aunque traigas... Lo que pasa es que se subieron a la combi, nos asaltaron, mi amor, y pues me quitaron los toppers. ¡Ay, güero! No, llega, llega, dice, no, pues es que se subieron a la micro y pues nos dijeron, no, pues todo, y pues vamos a dar el celular. Y pues, y pues yo le di la tapa del topper, para que no hubiera bronca, ¿no? Y hasta se da un golpe él solito, ¿no? Y me dieron un cachazo para que les diera, para que les diera el topper y así él tuviera la narración, pues, credibilidad. No, hazme el favor. Bueno, pues, total que descubrimos ayer que la esposa de Cristian sí lo perdonó, ya perdonó al Lord Topper, ya lo perdonó, pero que creen, no es tan pasable, lo digo, estas cosas son importantes, este, pues a nivel de noticias, ¿no? Por eso ahorita México estaba esperando esta noticia que les voy a dar, pero ayer en la oficina llega Cristian con su, con su, pues, mochilita de comida, ¿no? De esta térmica, ¿eh? Lonchera, perdón. Sí, porque también se la tienen, también se la tienen inventariada. Lonchera, es mi husky, es mi husky, discúlpame, es mi husky. Bueno, entonces, total que llega y le digo, oye, a ver, ¿qué traes en tu, en tu, en tu lonchera? Me dice, no, ya no tengo nada de comer. ¿Me pediste algo? Le pedí, oye, dame algo de comer. Oye, Cristian, no me está pasando, señora. Ayer nos fuimos bien tarde entre chamba, este, era bien tarde y no habíamos comido, y pasa Cristian por un vecino y le digo, oye, dame algo de comer. Me dice, no, no traigo nada. Y para, y para demostrar que no traía nada, abre su, su lonchera y no traía toppers. Porque efectivamente, pues ya su esposa lo perdonó, ya puede dormir en casa, después de haber perdido los toppers. Pero ahora ya le manda comida. ¿Qué es esto? ¿En estos trastes de plásticos en los que te sirve la ensalada del súper para pesarlo? ¿En eso? Traía puros esos, Cristian. De esos que agarras la ensalada, le echas la betabel, el pepino, y vas con la señorita de la caja, sí me lo pesa. Ay, sí, cómo no son psicodélicos. Esos lavados, hermético desechable. Órale, para que aprendas a no perderlos. Yo no, Cristian. Yo no. Y si no, y me lo regresas. Y no, mira, cuidaditos, hasta escrito trae ahí. Cristian Flores. Cristian Flores, ¿no? Cristian Flores. Dice Cristian, con cinta canela. Cristian Flores, no te lo robes, Rivas. Oro, Cristian. Y otro decía, ya sé que eres tú, Rivas, atentamente la esposa de Cristian. Poro 2, porque sí se han perdido varias cosas, ¿no? A Luz María y a mí nos han... Bueno, ya luego... Pero, digo, nada más quería... Entonces, ese es un ejemplo, es un acto de perdonar, ¿sí o no? Es un acto de perdonar, de dar una segunda oportunidad. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.